. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A cacahuete? No, cacahuete no hay ahora. Cacahuete por la mañana. ¿Qué quieres? ¿A cacahuete? No, no hay cacahuete, burro. ¿Tú qué quieres? ¿Más cacahuete? No, no hay cacahuete, no hay más cacahuete, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ni! ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá?